Hola amigas y amigos, en el tutorial de hoy vamos a ver cómo realizar este arbolito de navidad realizado con técnicas de patchwork bueno en realidad es técnica de costura en general pero bueno os vengo a enseñar como lo he hecho yo solo por si estáis interesados en adquirir las telas que se exponen en este vídeo que sepáis que he habilitado un kit en la tienda del club vale para para que las podáis adquirir y si bueno pues si ya tenéis por casa telas con motivos navideños pues simplemente disfrutar de este tutorial y enseñarme vuestras fotitos y al final os animáis a realizarlo venga pues sin más vamos a ver cómo cómo se realiza es muy sencillito es bastante rápido en total se os va a llevar en torno a unas dos horas en total así que vamos allá vamos a necesitar para cada una de las medidas que os voy a facilitar ahora un trocito de guata y tela con motivos navideños vale pero doble bueno doble que quiero decir que vamos a necesitar dos telas de tela o sea dos pedazos de tela y un trozo de guata por cada una de las piezas que vamos a generar os voy a hacer aquí un ejemplo de cómo cómo corte yo las telas para optimizar un poquito los tiempos y es que pues bueno pues coloqué la guata y los dos pedacitos de tela encima y me dispuse directamente a cortar vale para generar así cada una de las piezas necesarias para cada bloque esta pieza es de tres pulgadas y media vale por lo tanto sane uno de los lados se alinea la regla en la línea de las tres pulgadas y media y corto el exceso por el otro lado ya tenemos saneado la medida y ahora nos queda corregir el ancho para lo que colocamos de nuevo la regla en este caso haciendo coincidir una de las líneas que ya están saneadas con la regla aseguraros eso sí de que a la hora de cortar estáis cogiendo dos pedazos de tela veis que aquí sólo tenía una he corregido la regla para asegurarme de que de que corto dos telas a la vez porque en mi caso bueno pues las telas no estaban a la misma medida corto uno de los lados ya tenemos tres lados rectos y ahora nos queda buscar la medida correcta del cuadrado por el otro lado posicionamos la regla bien cuadrada y cortamos a tres pulgadas y media para realizar este proyecto vamos a necesitar repetir esta operación en seis tonos de tela o bueno para seis piezas podéis repetir en realidad los tonos de tela y combinarlos entre rojos y verdes blancos y rojos o combinación de blanco rojo y verde como he hecho yo pero no tienen por qué ser en estampados distintos lo que sí que tienen que ser es de diferente medida vais a necesitar este lote de telas para una medida de tres pulgadas y media lo que equivale a nueve centímetros también para cuatro pulgadas y media lo que equivale a doce centímetros para seis pulgadas para siete y media para ocho y media y para diez en centímetros son nueve doce dieciséis 19 22 y 25 centímetros vale estas son las las medidas a las que tenéis que cortar las telas venga pues una vez que las tenemos preparadas nos quedamos con una de las piezas y vamos a repetir esta operación con cinco de ellas las cinco más grandes la pequeña ahora os enseño cómo cómo trabajarla pero con el resto lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar la guata en nuestra mesa de corte en primer lugar luego posicionaremos encima una de las telas con el derecho mirando hacia nosotros vale es decir el revés apoyado en la guata y el derecho mirando hacia hacia ti y colocamos la otra tela enfrentando el derecho con derecho con la tela que acabamos de posicionar es decir el revés que quede arriba vale enfrentando las dos telas derecho con derecho y apoyando las encima de la guata cuando ya las tenemos así colocadas lo que hacemos es que las fijamos un poquito para que no se nos muevan yo en mi caso las he cogido con unas pinzas las puedes sujetar si quieres con alfileres como mejor te venga y antes de pasar a la máquina de coser lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un área de nuestra tela que vamos a dejar sin coser va a ser un tramito en este caso pues de unos seis siete centímetros para luego dar la vuelta al tejido vamos a pasar a la máquina coser iniciamos en la marca donde tenemos que terminar la costura pasamos todo alrededor y terminamos en la otra marca para dejar abierto un trocito cosemos todo el contorno a un cuarto de pulgada cuando ya lo tenemos cosido aquí veis como ha quedado la muestra lo que vamos a hacer es que vamos a coger una tijera y vamos a retirar el exceso en los piquitos así hacemos un corte al ras del piquito sin llegar a cortar la costura y esto nos va a ayudar ahora a la hora de generar o de darle la vuelta a la pieza para que nos salgan bien los piquitos que queden bien definidos los piquitos de la pieza venga pues vamos a proceder a girarla cuidado al dar la vuelta que no tenéis que hacerlo por el lado de la guata sino asegurándose de que estáis metiéndose entre las dos telas vale y en este punto le damos la vuelta a la pieza lo hago un poquito con la cámara rápida para agilizar pero bueno sencillamente es sacar el trabajo por el agujero que hemos dejado sin coser con ayuda de una tijera un estileto o similar nos aseguramos de sacar bien todas las esquinitas que queden bien definidas vale porque se suelen quedar un poco remetidas nos ayudamos de algún objeto puntiagudo y cuando ya lo tenemos lo que hacemos es que con ayuda de nuestros propios dedos el trocito que hemos dejado abierto lo vamos a a meter un poquito hacia adentro como como si estuviese cosido vale lo posicionamos bien para que coincida con el resto de la pieza cosida y cuando ya lo tenemos bien ubicado lo sujetamos con unas pincitas lo puedes hacer también con alfiler cuando ya lo tenemos así fijado vamos a pasar una costura todo alrededor en esta ocasión un poquito más finita del cuarto de pulgada yo lo hice a un octavo de pulgada un poquito más cerquita para asegurarme de que quedaba bien cerrado el agujero de la apertura y así es como nos queda una vez que está terminada la pieza la plancharíamos un poquito para darle un poquito mejor imagen con la pieza pequeña vamos a trabajar igual pero antes de ello vamos a coger una tira de tela la vamos a doblar por la mitad enfrentando sus derechos y vamos a coser para cerrarla luego le daremos la vuelta y nos habrá quedado una pieza similar a esta que os muestro aquí de la medida que queráis con el color que queráis esta pieza la vamos a colocar antes de posicionar la última la última tela no la coloquéis así en diagonal porque si no se os va a quedar la esquina sin coser sino que mejor lo que vamos a hacer es que vamos a llevarnos cada una de las puntas hacia un ladito de la tela en el ángulo de 90 grados vale así como veis más o menos en la imagen ahora sí una vez que la tenemos posicionada colocaríamos la última tela abajo está la guata luego está la siguiente tela mirando hacia con el derecho hacia nosotros y ahora posicionamos la última tela enfrentando el derecho con el derecho de la tela anterior pero colocando esta pieza cita entre medias porque va a servirnos luego de colgador lo fijamos antes de pasar a la máquina para que para que no se nos mueva lo colocamos bien le dedicamos un minutito a dejarla bien colocada para asegurarnos de que al pasar la costura nos va nos va a coincidir y nos va a pasar por encima para que esta pieza se quede bien sujeta la fijamos con unas pinzas y bueno pues ahora el resto de la pieza lo trabajaríamos igual que las anteriores antes de pasar a la máquina de coser en mi caso le voy a poner una pinza extra para para sujetar para fijar para que no se nos mueva vale me aseguro de que quedan bien bien unidas mira que hace una bolsita pues bueno pues se corrige en un momento y cosemos exactamente igual que hemos hecho con el resto acordaros de dejar un trocito abierto para darle la vuelta a la pieza cuando ya la hemos cosido le damos la vuelta se genera este colgador vale y entonces la trabajamos igual cuando ya tenemos todas nuestras piezas vamos a coger la de mayor tamaño y le vamos a realizar una doblez que no sea a la mitad que sea un poquito o menos de la mitad no os voy a dar medidas lo vais a hacer un poquito al gusto según la vayáis posicionando vais a ir viendo como como os gusta como queda solo tenéis que tener en cuenta que los piquitos estén más o menos alineados vale que la doblez esté bien centradita también lo he hecho sin regla un poco un poco a ojo y os vais replanteando vuestro arbolito por si tenéis que corregir alguno de los pliegues más anchos menos anchos como como más os guste nos replanteamos entonces todas las piezas de mayor a menor de esta forma las vamos doblando las vamos sujetando y este va a ser el diseño de mi arbolito solo me queda ahora fijar las piezas entre sí con unos botones los voy a coser a mano voy a coger unos botones de madera decorados que tengo por casa igual podéis utilizar los botones que más os gusten para este proyecto vamos a asegurarnos de coger todas las piezas entre sí de esta manera y ahora os enseño el resultado final voy a hacerlo fuera de cámara y os enseño cómo me ha quedado terminado pues mira este es el arbolito espero que os haya gustado mucho ya veis que es sencillito casi se os va más tiempo en cortar las telas que en coserlas y bueno pues si os ha gustado el tutorial recuerda darle like pásate por el club a dar una vuelta para ver lo que lo que se cuece por allí y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí y hasta pronto gracias